hola amigos bienvenidos a mi canal cubano inquieto hoy les voy a hablar de la autopista nacional de cuba sobre todo para los que vienen de visita y quieren saber un poco de ella la misma tiene cerca de 597 kilómetros de vías y en algunos tramos se deben extremar las precauciones debido a que en ocasiones la autopista deja de tener seis carriles para convertirse en una vía de doble sentido con sólo tres carriles ojo con los que van a tener a su derecha porque en ocasiones están en muy mal estado y además hay tramos en que esta carretera se convierte en una auténtica locura porque de seis carriles pasa a tres carriles y vuelva a seguir al rato este cambio se repite varias veces por lo que debe estar alerta sobre todo en las noches aunque en su momento la misma fue proyectada para 140 kilómetros su velocidad permitida es de 100 aunque en algunos tramos se reduce a 60 kilómetros mi consejo para los que nos visitan es que respeten esas limitaciones de velocidad porque cuando las ponen es porque la vía está en mal estado o han ocurrido muchos accidentes en ese tramo no es una vía muy congestionada y aunque se suponía atravesar a la isla sólo se terminaron los tramos final de río van a habanas antiespíritu y palmas obriano santiago de cuba en los demás tramos deberán usar la vieja carretera central tengan mucha precaución en los tramos en que hay señalización de ganado suelto y en los que no los hay anda alerta porque es una realidad su paso por las carreteras en cuba si usted ve otro auto haciendo señales con las luces delanteras es signo de que hay oficiales de la policía en la vía ganado suelto o ocurrió un accidente siempre reduzca la velocidad porque el peligro estará adelante a lo largo de esta vía hay lugares para abastecer combustible pero si llega a eeuu o su tarjeta está asociada a un banco americano tendrá que comprar una por cuatro usd en cualquiera de las casas de cambio oficiales y hacerle un depósito por cada depósito le descontarán un usd y podrá usar dicha tarjeta para comprar combustible o cualquier otro servicio que ofrezcan las gasolineras no les despacharán en moneda nacional ni en efectivo por lo que es importante disponga de la tarjeta si es un viajero de otro país por lo general puede usar su tarjeta de crédito para pagar estos servicios en muchos lugares de la vía hay vendedores ambulantes que le venderán desde queso artesanal hasta un rico maní hecho en casa asegúrese de llevar moneda nacional bueno amigos y hasta aquí el viaje de hoy espero les haya gustado el vídeo y les sirva para si tienen planeado visitar cuba si es así les agradecería les regalar un like y se suscribieran a mi canal